Un joven natural de Rioja falleció trágicamente en un accidente de tránsito ocurrido en la carretera Fernando Belón de Terri, cerca del distrito de Calzada, en la provincia de Moyobamba. El hecho se produjo tras chocar su motocicleta contra un camión. La víctima murió de manera instantánea. Un joven de 23 años de edad que lamentablemente perdió la vida. En este lugar llegó representante del Ministerio Público, como también de la Policía Nacional del Perú, para poder levantar el cuerpo de esta persona que ha fallecido sin el impacto. Mire usted cómo ha quedado la moto lineal, justamente, completamente desplazada. Este es el panorama que, lamentablemente, iniciamos este mes de febrero con un hecho trágico aquí en nuestra carretera Fernando Belón de Terri, en nuestra provincia de Moyobamba. Lamentable, justamente, estos accidentes que vienen ocorrendo, pues en nuestra ciudad, esta lugar también llegaron los familiares. La víctima, que, bueno, se le realizan las partes de la zona de dolor. Esperemos que la Fiscalía pueda hacer una exhaustiva investigación sobre el particular y, de alguna u otra forma, se puedan hacer las investigaciones correspondientes. El cadáver de José Orlando Novoa Campos, de 23 años de edad, quedó tendido en la pista y nadie pudo hacer nada por él, ya que el golpe que sufrió fue mortal. Se conoció que era trabajador administrativo del Hospital de Rioja, donde sus compañeros se mostraron acongojados. Y entonces, de esta manera, ya se va a proceder también a poder remorcar, remorcar este vehículo hasta la comisaría aquí en nuestra ciudad de Moyobamba, justamente, pues, para que se hagan las investigaciones respectivas sobre este lamentable accidente de tránsito aquí en plena carretera Fernando Belagón de Terri, aquí en nuestra ciudad de Moyobamba, muy cerca nada más del distrito de Calzada, ¿no? Bueno, hasta el lugar también llegaron los familiares de la víctima, como ya lo habríamos indicado, en donde hicieron fuertes escenas de dolor. Lógicamente, que es comprensible este hecho lamentable, pues, que ha ocurrido, pues, aquí en nuestra ciudad de Moyobamba. Representantes del Ministerio Público, con apoyo del personal policial, procedieron a realizar las diligencias de levantamiento del cadáver. Luego de ello, trasladaron el cuerpo al Instituto de Medicina Legal de Moyobamba para la necropsia de ley. Los vehículos fueron conducidos a la dependencia policial para las investigaciones del caso. Este miércoles serán entregados los restos mortales de la víctima a sus familiares. Bueno, lamentable, en realidad, a los familiares que se encuentran bastante dolidos y es bastante lamentable, pues, lo que ha ocurrido en esta mañana. El vehículo también va a ser trasladado y ser puesto a disposición de la Policía Nacional del Perú para que se hagan todas las investigaciones y se puede esclarecer este hecho lamentable, pues, aquí en nuestra ciudad de Moyobamba. Los familiares que se encuentran bastante dolidos, luego, pues, de conocer, pues, este accidente de tránsito que cobra una nueva vida, pues, aquí en nuestra ciudad de Moyobamba. ¡Gracias!